Buenos días. Ok. Creo que le he dado la nueva. Bueno. La llama verde. A ver qué tal está el juego este. Ok. Nada que rascar. Inventario. Vale. Ahí tengo que encontrar la información sobre las misiones y el saber. Vale. Voy a colocar la... ¿Y mi salud dónde está? Vale, ahí en amarillo. Habilidades. Ropa. Un cinturón. Y una capucha. Una manzana. Y setas. A ver, voy a copiar la manzana. Más ocho. Y las setas, más ocho. Vale. Tu libro de personajes y de disfraces. Vale. Este es el disfraz de Gardo. La doncella que se nos va a cantar. Vale. El brañita demanda golpear la torreta. Si fuiste hacia ahí. Y luego oscuridad. Vale. Solo tienes estas flores. Tus recuerdos de ahí. Y una pregunta. Vale. Merda. ¿Dónde está Merda? Corazón de manzana. Ah, coño. Salta con este. No tienes mapa. Y me agacho con este. Vale. No hay nada de la parangana. Y me puedo meter dentro de todo. Rosa roja. Vale. Yo tengo dos de 17. Vale. Vale. La reja está pegada con cemento al suelo y no se puede abrir. Reúnete conmigo en lo alto de la torre de vigilancia. Corro tus pasos y que no te veo. S. Más setas. Y encima hay algo, ¿no? Y encima hay algo, ¿no? A ver. ¿Puedo saltar? No. Y bajar esta cadena. Vale. 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 Y bueno. Espl Ed Ramírez de Home. Especialmente pintura. Vale. 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 Pero nada más no Vale Es el del calabozo Mi nombre es Tilo Soy bardo Y mi delito es el acto de sedición Florines, Chispero y Vela Tengo un mapa Vale Voy a dejarla tú gritas si fuiste hacia ahí Aprendí a jugar totalmente solo en un reino Jamel, una isla en un mar agurio Somente conmigo a lo alto de la torre Vale Tengo una vela La Ud Vaya La estatuilla de tu hijo Brim Dos flores y una vela Y la llave de la celda Vale Vale Rápido el cofre y pulsa Pues cuando te recuerdo que vas a ocultar Tendré esos lugares Nos ocultamos Qué fea, joder Muy fea la ratuca esta A cuatro patas corres muy rápido Pulsa L2 para correr Con este espacio Con este corso No hay nada Ahí, dale Más setas Hostia, te he cogido un huevo de cosas Un palo Puedo usarse para crear una distracción O para descolagar un objeto de su percha Y pulsa Vale Vale Con esto enciendo esto Vale Con esto No sé para qué es Y con esto es el palo Mierda, lo he roto A ver A ver La pelmatoria es para quemar esto No puede hacer nada aquí Joder, necesitaba otro palo Tío He gastado el palo como un campeón Llave de las alcantarillas Necesito Vale Vamos a abrir a este Una rana A ver A ver A ver que me cuenta Rana pirata A ver Baja salud Intentas cegarme Insecto verde No puedo hacer nada Por el baile del hurón No se puede saber qué hace Ratoncillo entrando en mi celda Sin ser invitado Tienes idea de quién soy Que era el barba Bajo las órdenes del capitán Otodinamita El capitán Otodin Estaba al mando De bruja del lago Una vez que las puertas De los altos de ruina Se cerraron A sus espaldas Nunca más volvió Saberse de él Ah, te explican las palabras En el marido de Valor Lo voy a dar a raton Y lo voy a no mentir Dime ¿Esto me ayudaste a escapar De mi celda? Supongo que no ¿Necesito tu ayuda? Tal vez podría encontrar Tu llave ¿Por qué así? Sí que hay algo Que puedes hacer por mí Al final del corredor Hay un guardia dormido Necesito que los trangules Porque me llamo pirata Podría probar Vamos allá Nueva misión Róbalo una botella ¿Por qué no me robas Una botella de su quema tripas? Y veré si puedo ayudarte Quema tripas Una bebida alcohólica destilada La pared de madera de Adelfa Putrefacta Saborearla es más bien Un gusto adquirido Porque solamente el gusto Es el primer sentido Que se va al traste Cuando bebes quema tripas Ok Hay que buscar la botella Aquí a la granita Y el libro este Está leyendo Kerold No tiene autofoto esto Ni nada No sé cómo hacer Voy a hacer la foto Vale Con esto me escondo Y con esto corro Vale Esta es Bien Cierto ¿Qué hay? Z ¿Otra puerta? Para un gana Llave maestra de la prisión Vale Otra cosa que no tengo Hostia ¿Me qué cierras? Joder Prueba el andar furtivo Para moverte con más sigilo Manzana De esta tengo un huevo Vale 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 Vendrá en silencia ¿Es esta la botella? No No puedo quemar esto ahora No Botella Una botella de vino vacía Y lo suficientemente pesada Como para no quedar A cualquier guardia Puede usarse Para cargar una distracción O para descolgar Un ojito de su percha Vale Se puede lanzar también Un montón de botellas Vale ¿Y si prueba noquearle? Botella Mierda Se va a despertar Llave de la puerta Pañuelo ¿Qué más lo puedo quitar? Hostia Se va a despertar Un barullito Corre No 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 Vamos por ahí Uah Es que mareo Mierda Tómalo, tía, que me pidiste. Vale. Hay que contestar algunas preguntas que podría ofreceros. A la fortaleza de los altos de ruina. ¿Y cuánto tiempo llevo aquí? Dos preguntas más. ¿Es difícil distinguir a los ratones con vuestras orejas y vuestras colas? Solo tengo una pregunta. Un murideo. ¿Eso es todo? Si no me has contado nada. Un par de florines. ¿Vale? Vale. Vamos a ver. Florines y setas. Hostia, bosque de puta que te maten, tío. A ver qué hay por aquí. Venga, a dormir. Chiqui, chiqui, chiqui. A este le pegué ahí y lo tumbé, tío. Ahora. ¿Qué le cojo? A ver. La botella. ¿Qué le cojo? Quemamos esto. Rápido, rápido, rápido. Quemamos esto. ¿Y no tiene nada? ¿Más que le podamos coger? No. Y nos vamos por aquí. Cara abajo. Cara abajo. Y esto que baja para abajo. Vale. Otra vela. Vale. Vale. Vale, entonces hay que escapar y curarse Es lógico Pueden estar colgadas las llaves Bien, bien Bien Vale, se pone nervioso Vale Y llave No hay ninguna llave Una banqueta Vale Vale La llave maestra Otra botella más Abrimos Venga, derecha, derecha, derecha No hay nada Derecha, derecha, derecha Mierda Que listo, joder Un lío Un lío de vispa El pan era bueno, joder Un palo Un palo Uy A ver si se había quedado ahí Vale Necesito la llave de la aracena Velas Velas Vale Vale, necesito la llave de la alacena, tío. Y no la tengo. Ahora se va. De florínas. Más botellas. Estoy a tope. Hostia, no puede dormir. Es una putada. Hostia, la llave. Vale, 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 entendido. Súbete. La llave de la puerta suplicante. Hostia, un cajón. Y la llave de la alacena. Qué cabrón. Estaba ahí escondido. Vale, vale, vale. La llave de la alacena. La llave de la alacena. Vale, es una de las partes del... A ver mis habilidades. Encuentro un parche. Encuentro un sombrero. Flores para merda. Runes rosas. Tengo tres misiones. Encuentro un fajín y unas botas. Habilidades. Habilidades. Ninguna ya. Vale, no hay nada. Vamos a coger otra vela. Venga. Creo que era esta, ¿no? Ya, además esta no. No era esta, vale. Y esta. Esta sí. Esta sí. Vale, ahí me dejé una zona para bajar. Nada, se queda ahí. Hostia. La llave maestra. Por aquí podemos bajar. A ver qué hay por aquí. Esto está abierto, o sea que... Ah, vale. Llave de la celda inundada. Ahora te quiero hacer una foto. Parquieto, tío. Llave de la celda inundada. ¿Y no estará por aquí? Llave maestra y a ver la celda inundada. La celda inundada. Ya hay maestra. Hostia, estaría bien guardar, ¿no? Llámame loco. Tilo. Puerta, puerta. No hay nada. Puerta, puerta. No hay nada. A ver si hay alguna llave colocada en algún sitio, tío. Es que aquí es una cadena, pero es la rara. Necesitas una fuente de luz. O esta. Ya veo las canterías. Tampoco me vale. Vale. Me conté algo más, este. Ya no quiero hablar, ¿no? ¿Sí? Ya no me conté nada. Autoguardado, listo. Vale, vale. ¿Qué es esto? Bueno, ahora abrimos, ¿no? Venga. Vale, pues el fondo que me tengo que ir, entonces. Vale. Tampoco me. Tampoco me. Vale. 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 Gracias. He quemado todos, ¿no? Vale. Esta no, esta no, y he abierto esta. La llave suplicante. Venga, para arriba. ¿Qué hay por aquí? Esa luz verde, tío. Vale. Aviso. El mecanismo del puente elevadizo es muy delicado, a la espera de que el herrero lo repare. Maníjese con cuidado. Vale. Llego para quemar eso. Hay una escalera. Palos, 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 palos. Puta madre. Muchos palos. No hay nada. Hostia, baja de ahí, tío. Su puta madre. El mecanismo. El mecanismo sabe desde el otro lado. O sea, que tengo que bajar de todas, todas. Vamos abajo. Vamos abajo. Vale. Florines. Muy bien. Vamos. No sé. Muy bien. Vale. ¿Y aquí no puedo entrar? No. Ni de coña. El mecanismo es ese, y ahora como, ah vale, rompiéndolo, como un palo. Vale, un cofre, un farol, el farol se acaba también súper rápido. Vale, ahora lo que tengo son palos. Vamos, ¿qué más? Ah, vale, con esto lleno. ¿Qué le tengo que dar mucho? ¿Está subiendo? Sí, ¿no? Ahí puede que he sentido esto. Ah, vale, joder, apretando, coño. Vale. No necesito. Qué bueno, tío. No hay nada. Aquí hay una puerta, pero no hay un mecanismo. Mira, 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 por aquí. Ahí hay uno. Creo que hay una garita, ¿no? No puedo. No puedo pasar. No. ¿Dónde está el que camina? Vale, aquí me aparto rápido para que no me vea. Llave del cuarto de barriles. Otra llave. Vale, esta se lo puedo atirar encima. La llave de la puerta silenciosa. ¿Se está mirando? No, no. Corre, 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 corre. Vamos a quemar. Corre, coño. Quema. Ahí estoy dentro. Madre. Son ratas. Son bastante tontas. Son ratas, son bastante tontas. Hostia, mierda. Corre. ¿Me va a ver? Sí, claro que me va a ver ¡Sube, joder! Comida Por los pelos Vale Un mapa, vale William Stout El famoso pirata La rata roba tartas Hostia, ahí está el exterior ya Estoy casi fuera No hay nada Vale La llave maestra de la prisión O sea que tengo que volver La banqueta ¿Para qué me puedo valer la banqueta? Ya hay maestra de la prisión Vale, cojo no Esto ha sido un atajo ¿No? El palo no vale absolutamente para nada Bueno, no sé Para distraer A ver, pero Ah, vale Con la banqueta puedo Vale O hay otra banqueta por ahí No Voy con la banqueta Vale Vámonos No, rápido Corre que nos ven Mierda Se han visto Joder Suelta Venga Suelta la banqueta Me matan, tío Cago a la puta Y la agarra otra vez Corre Y viene Mierda La otra, tío Todos Todos Cojonudo Vale Hostia, estoy casi muerto Vale Por los pelos Por los pelos, tío Que me abre Que me abre este Vale Hostia, no hay nada de aquí No me jodas Ahora, no hay nada de aquí Ahora, no hay nada de aquí Vale Vale Hostia Que bueno El parche El sombrero Quedan dos ¿Has visto algo por ahí? ¿Has visto algo por ahí? ¿Has visto algo por ahí? Vale Me quedan dos Aquí nada, aquí nada Vale, para no dejarme nada Y aquí No, la llave del La llave de las alcantarillas Vale La llave de las alcantarillas me falta Vale 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 Este sí Este sí Este sí Este ya lo tengo ¿Has visto algo? Vale Aquí nada, por aquí nada Tengo esta llave, hostia está durmiendo Un salvoconducto, toma que pedo, que asco Que cerdaco tío Para que va el salvoconducto Para la carretera de Pesa El mapa Una novela, su idea de tono ¿Le tiro el palo? No me deja, vale Si se la cierre no puede entrar Vale Palos los tengo todos ¿Dónde está él? La banqueta, me cago en todo Me deja quemarse No me deja quemarse No se va a poder quemar este Se ha hecho ágil y tío Vale Vale Por ahí hay que dar la vuelta entera, ¿no? Pero eso ya lo he hecho No necesito ir por ahí Vamos por aquí entonces Hay varios estandartes ahí Para quemar Para quemar Para quemar Por acá Los pelos Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.